Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya estamos a día 21 de septiembre, puesto que en España son las 12.41 de la madrugada y hace unas horitas Microsoft ha liberado la nueva versión de Windows 11 llamada 22h2. Es la última actualización, ya sabéis que normalmente suele hacer dos actualizaciones grandes al año, esta es la segunda, y bueno, incluí un montón de novedades que os dejo en este enlace, que os voy a copiar ahora mismo, simplemente tenéis que entrar en la descripción y hacer clic, y bueno, en esta página de SoftZone tenéis un montón de novedades y demás que incluye el nuevo sistema operativo, pero a modo general, pues bueno, comentar por ejemplo que tiene cambios en el menú de inicio, donde vamos a poder crear carpetas, ahora mismo no podemos crear carpetas aquí. Otro de los cambios sería la barra de herramientas, hasta ahora pues en Windows 10 era posible, pues imaginaos que yo quiero arrastrar aquí este acceso directo, pues si yo simplemente lo arrastro a la barra de tareas, sale este símbolo de prohibido y no nos permite hacerlo con ninguna aplicación, algo que resulta bastante incómodo y que mucha gente estaba demandando. Tenemos cambios también en las opciones de personalización, vamos a poder utilizar fondos de pantalla dinámicos para que vayan cambiando nuestros fondos, un administrador de tareas renovado, va a cambiar por un aspecto más moderno y aparte va a tener varios temas, un tema normal o claro y un tema oscuro. Y luego por fin parece que vamos a tener pestañas en el explorador de archivos, va a trabajar pues como puede trabajar cualquier navegador, en este caso Google Chrome, podemos abrir diferentes pestañas, pues el explorador de archivos va a hacer algo similar, supongo que en esta parte superior tendrá pestañas. Así que bueno, esta vez Microsoft ha unificado los distintos métodos que tenemos para actualizar, así que si entramos en esta página vamos a poder consultarlos. Antes de empezar con estos métodos, pues bueno, la forma más habitual o por donde nos puede llegar esta actualización pero que puede tardar es desde configuración, Windows Update y simplemente le daríamos a buscar actualizaciones. En el momento que encuentre la actualización de Windows 11, 22h2, pues nos dará opción de instalarla. No nos la va a instalar de forma automática sin que nosotros le demos, ya que es una actualización opcional. Así que bueno, no hay problema, no ocurría como en las versiones anteriores. Y luego si volvemos a los métodos, pues bueno, aquí ya tenemos la nueva versión, ya nos dice que vamos a descargar la 22h2. Y tenemos primeramente el asistente de instalación de Windows 11, simplemente descargamos este fichero, tenemos un asistente que se lanza y de una manera muy intuitiva nos va a ir diciendo si nuestro equipo es compatible, si se puede actualizar y luego nos va a dar opción de actualizarlo manteniendo todos los programas, todos los datos intactos. Este sería el primer método. El segundo método sería crear un soporte de instalación de Windows 11. Aquí lo tenemos, crear soportes. Lo que vamos a hacer es descargar un fichero, también un fichero muy pequeñito. Lo que va a darnos es la opción de crear un dispositivo USB para arrancar desde el mismo y hacer una instalación limpia. O si no queremos, nos va a dar opción de instalar Windows 11, la nueva versión, borrando todos los datos, todos los programas, para que tengamos una versión limpia del sistema operativo. Esta sería la segunda opción. Y la última opción sería descargar un archivo ISO, como tenemos aquí, descargar la imagen ISO de Windows 11, para nosotros, si queremos, por ejemplo, realizar una reparación en caso de que tengamos algún problema, o, aunque no tengamos ningún problema, si hemos intentado los métodos anteriores y por lo que se han fallado, este último no suele dar ningún tipo de problema. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente seleccionamos la versión, únicamente aparece Windows 11, le damos a descargar, genera el enlace en cuanto seleccionemos el idioma, en este caso español, confirmamos, y ahora mismo hacemos clic en este botón y automáticamente se empieza a descargar. ¿Qué vamos a descargar? Pues una imagen ISO que va a ocupar 5 GB, y ahora la tengo descargada aquí, es esta que veis, 5,3, y en caso de que queramos utilizarlo, pues es muy sencillo, al ser una imagen ISO, se monta automáticamente en el sistema operativo haciendo doble clic, le damos a abrir, y ya veis que aquí nos acaba de aparecer una unidad de DVD, esta es la imagen montada. Lo único que tendríamos que hacer es doble clic en el archivo setup.exe, aceptamos, y nos aparecerá ahora mismo un asistente, y lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos. Lo que vamos a hacer es instalar la nueva versión de Windows 11, 22h2, y vamos a mantener todos los datos, todos los programas exactamente igual, incluso si tuviéramos algún tipo de problema con Windows 11, se solucionaría. Así que bueno, espero haber explicado bien todos los métodos, cualquier duda me la dejáis en los comentarios, y en cuanto vayan saliendo novedades de esta nueva versión, seguiré sacando nuevos vídeos. Un saludito, y nos vemos, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!